hola cómo están chicos en esta ocasión vamos a hacer algo completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en el canal iremos a visitar la galería que está aquí hacia ese lado de guam esta es una universidad que se encuentra en Iztapalapa entonces primero vamos a visitar la la galería y ver cuáles son las zonas que las personas marcan como las zonas más peligrosas que te pudiesen asaltar en guam así que pues vamos a ello ah ah ¡Gracias por ver! Bien chicos, hemos llegado a la galería. Aquí vamos a encontrar las zonas que recién les comenté, cuáles son las supuestamente más peligrosas que están nombradas. Así que vamos a mostrarlas. Estos son los espacios de la Guamistapalapa en los que los estudiantes, docentes y personal administrativo nos sentimos inseguros, inseguras o vulnerables. ¿Ok? Pues bueno, empezando con el plano, esta de aquí es la pista de atletismo, inseguro, es muy sucio, hay acoso. También aquí en el edificio E hay acoso en los baños, asaltos, chantajes y unas cosillas más. En el estacionamiento, asaltos, inseguro, acoso, vulnerable e incluso por parte de profesores. Bien chicos, pues entonces, pues iremos a aproximadamente esta zona de acá. Primero vamos a la zona de las canchas. Después pasaremos a ver algunos de los edificios, de los pastos abandonados, de las áreas deportivas y a ver qué tal nos va. Y este edificio no existe. Pues bueno, vamos a ello, a ver qué tal nos va. Ya vamos llegando a la zona de que está abandonada de las canchas, donde está la pista. No sé qué tan verdaderamente descuidado esté. La primera impresión pareciera ser muy bonita, ¿no? Digo, no veo demasiado que esté descuidado. Pero esa es la primera impresión. Esto es lo que les quería mostrar. Aquí, llegamos. Toda esta zona, todo lo que está detrás de mí, el área de la cancha, de la pista, se supone que esas de allá son las porterías de una cancha, que debería de estar en uso. Debería de estar en uso, supuestamente. Una zona muy propensa para que nos pudieran asaltar o que pudiesen hacer algún tipo de acoso que pudiese molestar a la gente. Así que, pues bueno, vamos a dar una vuelta a la cancha, la pista para correr y a ver qué tan peligroso se ve. Sí, se ve bastante solito. No es como que sea muy cómodo correr por aquí. Entonces, no sé. No sé tú qué opinas. ¿Te gustaría correr en esta zona? Pareciera que está como pintado para competir o algo así, para las personas que hacen atletismo. Vean, se supone que esto era una cancha, era una cancha. Ahora se convirtió en un hermoso, un bellísimo jardín de plantas silvestres. Debería de haber una alberca. Esto todavía forma parte de la universidad, esta zona. Pero sinceramente yo no la veo muy segura. La cantidad de asaltos que comenta la gente aquí es alta. Incluso estar sentado en los pastos, unos pastos que están cerca de edificios. Estar sentado en esa zona resulta peligrosa porque han asaltado a varios compañeros. O eso nos han dicho. Pensándolo bien así como lo comentan, es peligroso. Vean esta zona. Es increíblemente sola. O realmente se ve peligrosa como para que una persona ande corriendo aquí. Ahorita hemos tenido la suerte de no encontrarnos a nadie que pudiese estar observándonos. O luego que pudiese estar escondido en estas zonas. O al menos eso es lo que comentan algunas personas. Supongo que han de conocer el horario en el que las personas vienen a correr. Todavía no acaba. Vamos a la mitad. Esta es la cancha, la portería contraria de donde empezamos. Creo que del pintarla nada más era un pedacito. Porque ya todo además está prácticamente igual. Está prácticamente todo descuidado. O por lo menos tenemos ruta de evacuación. ¿Se la vemos? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está la ruta de evacuación. Ahí está. Imagínense. Supongo que es una zona bastante insegura para las chicas. Como ya lo comenté. Porque alguien se podría esconder aquí. Y luego vienen a correr solas. Entonces imagínate la gravedad del asunto. Todo descuidado. Bueno. Ahí es la otra portería que habíamos grabado. Ahí es donde empezamos. Donde están esas palmeritas. Y eso es básicamente la cancha que está descuidada. Y que honestamente creo que sí está muy peligroso. Y ahora por consiguiente vamos a ir a la zona del estacionamiento. Esta zona apenas la repararon. Porque estaba increíblemente feo. Era como lo de acá. Toda esta parte. Como pista para correr. Vamos a ver qué tan inseguro pudiera ser estar por esta zona. Dejar tu auto. Y que te pudieran asaltar. Obviamente hay más partes para entrar al estacionamiento. Pero este es un camino. Por el cual también puedes entrar. Vean. Aquí hay una persona que va corriendo. Pareciera ser externa de la universidad. Pero imagínate que vas corriendo solo. Y te asaltan o te hacen algo por aquí. Yo honestamente lo considero bastante peligroso. Y pues esta es la otra zona que la gente se refiere. Que es peligrosa. Toda esta parte también pertenece a la universidad. Y está completamente descuidada. Y aquí. De este lado. A mis espaldas. Todo esto. Comienza el estacionamiento. Y aquí creo que también han asaltado a gente. Que va hacia sus autos. Es bastante peligroso. Hemos llegado a la parte del estacionamiento. Honestamente creo que si se ve un poco inseguro. La puerta está abierta. Y cualquier persona puede entrar. Entonces. Imagínate que son las 9 de la noche. Y tú todavía no has acabado lo que tienes que hacer dentro de tu trabajo. Los que asaltan se pueden esconder por aquí. Por esta zona. O incluso por allá. Y cuando vean que se van acercando las personas a sus autos. A todos sus autos. Las podrían asaltar. Eso resulta bastante. La zona aquí parece bonita. Pero el problema es lo demás. Que pueden esconderse para asaltarte. Y que la puerta siempre está abierta para cualquier persona. Y que no pueden. Digamos restringir el paso. Bien chicos. Hemos llegado a la zona del edificio E. Donde se encuentran los baños que dicen. Que también son peligrosos para las chicas. En el aspecto de que las pueden acosar. Básicamente. Por donde se encuentra esta zona. Pues es esto. Esta es la parte de los baños. La que les había comentado. Están hacia mi izquierda. No sé si se vean. Aquí. En esta. Toda esta parte. Por cuestión del pasillo. Es. Creo que es importante. Por el hecho de que. Está prácticamente. Encerrado. Y ahorita hay bastante gente. Vean. Hay gente. Pero el problema no es ese. El problema resulta. Cuando es por la tarde. Y los alumnos se han ido. Entonces. Ahí es donde nos encontramos con el problema. Vamos a ver si. Se pueden hacer algunas preguntas. Con alguna de las. Este. De nuestros compañeritos de Guam. Para ver. Qué opinan. Si los han asaltado dentro de la universidad. O por lo menos. Conocen a alguien que ha sido asaltado. Este. En. Dentro. O por los alrededores de la universidad. Pues bueno. Vamos a. Vamos a ir. ¿Qué tan frecuente crees que son los asaltos aquí en la universidad? Pues. Referente a esa pregunta. A mí no me han asaltado. Pero. Pues sí conozco. A muchos amigos. Que los han asaltado. Respecto a la seguridad. Pues yo creo que. Tal vez la universidad tendría que invertir un poco más en esa cuestión. Ya que. Pues por ejemplo. Como vemos. O sea. No hacen su trabajo tal cual. Como sabemos. Pues están sindicalizados. Y. Pues pueden como. Estar en su cubículo. X cosa. Y. No estar como cumpliendo esa función que realmente. Se necesita en la universidad. Y más que nada. Yo creo que el problema es el exterior. No tanto adentro. Muchos de mis compañeros pues han sufrido asaltos en los camiones o a lo mejor hasta en sus propios vehículos. Pero aquí adentro de la universidad pues no he conocido a alguien que tenga ese problema. Hasta ahorita. ¿A qué tan insegura creen que es la universidad o sus alrededores? Bueno la cuestión de la. En la colonia donde está ubicada la UAM es muy insegura ¿no? La purísima está una de las peores. No la peor pero es una de las peores. Por tanto pues. Es insuficiente. Ahora la cuestión de que las personas puedan entrar sin credencial. No me parece mal. Yo creo que debería de haber un registro porque. Pues cualquiera puede entrar a la hora que sea. Yo creo que está bien porque muchas personas lo utilizan para recortar la zona de afuera. En el camino que es este. Terce peligroso. Pero hay personas aprovechándose de eso que vienen a las 6, 7 de la tarde y se van a los estacionamientos. ¿Conoces a alguien que ha sido asaltado dentro o alrededor de la universidad? Que no sea tu amiguito que está aquí al lado. No. ¿No? No pero estoy escuchando varios casos. Igual he escuchado varios casos pero en persona no. Ah ok. Pero a ti no te ha tocado. Qué fortuna ¿no? ¿Qué opinas? Yo pues como lo decía mi compañera o mi amiga. La zona está catalogada en sí como ya ves que le llegan a decir Iztapalacra ¿no? Porque es un lugar. Sí. Claro no. Sí. Totalmente feo. Y pues sí es grave la cuestión de que entra gente sin alguna identificación de la unidad. Hace dos años me abrió mi carro aquí en el estacionamiento justo enfrente del comedor. Me robaron mi misterio del caso que yo una semana antes ya salía de clases. Vi que un chavo estaba revolucionando en la cajuela. Y de al caso que después de que me subo al mío. Pasa ese mismo chavo corriendo y varios chavos corriendo tras él. Después de una semana me tocó a mí. Me robaron. No tiene mucho. Tiene como dos trimestres de un chico que se metía a hacer retratos de muchachas. Bueno chicas. Lo digo bien en cien. Este. Y que les pedían no mare no sé qué. Y después no las dejaba de. Pues no sé si se puede llamar a costar. Porque a costa es algo grave. Pero no las dejaba de atosiga. ¿Qué opinas al respecto sobre la seguridad de la UAM? Y si conoces a alguien que han asaltado dentro o alrededor de la universidad. En realidad no conozco a nadie. Sé, supe de un caso que fue sanado porque incluso fue comentado en la página de UAM. Por el mismo rector de la UAM y el rector de aquí de Izapalapa. Sobre una chica que fue violentada en el 7 de septiembre. Se lo tiene ahí perfectamente aclarado en la página. Creo que todavía no quitan el anuncio. Y bueno, yo rento cerca de aquí. De hecho aquí justo al lado de la escuela es donde yo rento. Y pues la zona sí no es tan, digamos que sí es algo peligrosa. No es tan calmada, no es tan tranquila. El problema tal vez no sea la zona, sino que el problema es que no hay seguridad. No hay seguridad en los alrededores, aladaños de la escuela. No hay muchas patrullas, no hay policías. Ah, ok. ¿Y conoces algún caso de acoso que haya sido por los baños o dentro de la universidad, compañeritos? Pues dentro de la universidad casos de acoso en realidad no conozco. Pero hace no mucho, o bueno de hecho he seguido a ser claros. A lo mejor antier y anteantier escuché los botones de pánico y no se ve respuesta en realidad. ¿Qué tan insegura creen que es la universidad dentro y a sus alrededores? Bueno, a mi parecer dentro no es como muy insegura. A mí no me ha pasado nada inseguro o que me hayan hecho un acto de maldad dentro de la unidad. Fuera de la unidad sí, hace tiempo, hace como dos trimestres, al tomar el camión que era para mi destino, eran de puros universitarios los que íbamos y se subieron dos chicos y nos asaltaron. Ahí lo malo es que fuera mano armada, los dos chicos llevaban pistola y pues no simplemente se llevaron objetos así como teléfono o dinero, sino que se llevaron mochilas. Entonces pues ahí ya está como más fea la situación, porque uno confía en el transporte porque se supone que es para universitarios y pues o sea fue con golpes, se llevaron mochilas, en las mochilas pues varios de nosotros llevábamos laptops o pues para mí lo más importante pues mis libretas, mis apuntes. Eso es algo muy inseguro porque no nada más me pasó a mí, le pasaron a varios, fueron varios camiones, fueron varias veces y por eso se llega, sí se tomó, tomamos decisiones, de hecho se usó como una tipo huelga o algo así para evitar esas cosas. Sí llegaron a implementar más seguridad, de hecho a partir de eso fue que se pusieron las alarmas, que eso me pareció buena idea pero a la vez estuvo mal porque al dar la señal no acudían las autoridades de aquí. Me he enterado de que asaltan, sobre todo en la salida de la caseta donde está la entrada de automóviles, en la caseta 5 me parece, ahí también es muy insegura toda esa calle. Me parecería que hubiera un poquito más de seguridad al permitir el paso a las personas. ¿Y conoces a alguien que haya sido acosado por los baños o que haya sufrido algún tipo de esa situación? No, realmente no, no conozco sobre acoso ni nada. ¿Y ustedes qué opinan al respecto sobre la seguridad de la UAM y sus alrededores? ¿Y también si conocen algún caso en el cual conozcan que los hayan asaltado, amigos, incluso a ustedes? Bueno, dentro de la universidad pues sí, se han escuchado cosas de que asaltan atrás de la biblioteca o por otras entradas de las casetas que sí han llegado a asaltar ya cuando es tarde. Y fuera de la escuela sí, tengo amigos que rentan alrededor, más atrás de la escuela es donde es más propenso a que asalten. Yo también rento del lado, del frente de la universidad, pero bueno, la verdad ahí estaba un poco más relajado. Solo una vez cuando venía del banco, vi un camión que había mucha gente y pues cuando me acerqué más vi que le estaban pegando a alguien, un ladrón arriba de un camión. Pero cuando me acerqué más salió corriendo el asaltante y se fue. Alrededor de la universidad sí es bastante insegur. No, pero yo sí he observado personas que están pues masturbándose en salones, pero no sé si pertenecen o no pertenecen a la escuela. Porque me ha tocado ver en el B me parece a chicos tocándose y encerrándose en los salones. Sí es peligroso porque a veces tú como niña, no sé, tienes clase a las 7 o a las 6 y al ir al salón y como ya hay salones más solos, si un chico de esos llega a jalarte o algo y si creen que es por broma o algo, o ya no hay casi gente en la escuela, pues sí podría prestarse otra situación. Personalmente no he tenido experiencias desagradables, ni dentro ni fuera, pero sí he escuchado muchos casos en los que en los alrededores de la universidad normalmente hay asaltos, normalmente pasa gente corriendo que le quita las mochilas a los mismos estudiantes. A veces sí, no sé, creo que no sé, tienen una idea de que traemos, no sé, un montón de cosas en la mochila que a veces ni es cierto, a veces solo es material que les utilizamos para estudiar. Pero dentro la verdad no he tenido ningún inconveniente. Siento que podría ser más inseguro en la noche, porque como es un área bastante extensa, considero que podría darse el caso, como ya lo han mencionado, de acoso y ese tipo de cosas, pero al menos en, no sé, asaltos y eso es muy raro que llegue a suceder dentro de la universidad. Pues bueno chicos, eso ha sido la parte de la entrevista que hicimos a una parte de los alumnos de la UAM. Pues aquí lo único que nos resta decir es básicamente la moraleja de la historia y es un consejo que yo les daría que básicamente andemos en grupos, porque no nos queda otra cosa más que nosotros mismos. Nadie va a hacer nada por nosotros, solamente nosotros nos vamos a cuidar. Así que actuemos como lo que verdaderamente somos, una unidad. Así que, bueno chicos y chicas, espero les haya gustado. Si tienen algún comentario pueden dejarme ahí abajito en la caja de comentarios. Espero les haya gustado y nos vemos para la próxima. Adiós. 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 Adiós.